Va para Sosa, esperame, que disto gol, viene el centro, gol, 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 River, Nicolás Sosa, que empa señores, que centro, de galeto, exquisito, como con la mano, desde la derecha, con borne interno, le pegó la pelota, se la puso en la cabeza, al Mosquito Sosa, que se le dé, marcó los tiempos, y la puso contra el palo de Lentinelli, para que River saque más ventaja en el global de la eliminatoria, Nicolás Sosa, un cabezazo al gol, un cabezazo a la fantasía, un cabezazo a la ilusión, un cabezazo a la clasificación, River uno, Liverpool cero, Nicolás Sosa lo hizo, apostó al gol, apostó a la paciencia River, tenía que encontrar a Nicolás Sosa, y en el promedio de los 20 minutos de este segundo tiempo, aparece esa descarga fantástica, formidable de galeto, se dejó pinchadita contra el segundo palo, atropelló Nicolás Sosa, decíamos, lo mejor de River, al término de los primeros 45 minutos, un cabezazo formidable, River, está arriba en el marcador, ahora el partido, lo muestra, más seguro, para avanzar en Copa Sudamericana. Es otro golazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Carlos, ahí va Sosa por el segundo, pisionario, 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 viene, 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 vino, vino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Me ríe otra vez! ¡El Mosquito Sosa picó fuerte, eh! Por la derecha, corrió 20, 25 metros, le miraban el número, le tiraban el lazo, no lo pudieron parar, se metió en el área, definió entre el paro y el arquero, para poner el segundo, que es el tercero en la eliminatoria. Se termina la historia, le baja el telón River, se va a meter el equipo del Chavo, porque había que tenerle paciencia al Chavo. ¡River 2, Liverpool 0, el darsenero, estará en la fase del grupo de la Sudamericana! A los 39 del segundo tiempo, ahora sí cierra el marcador River. No porque hubiera dudas de quién se llevaba esta llave, la iba a llevar el conjunto riverplantense que está ganando dos tantos contra cero. Y el mejor jugador de la cancha, sobremanera, por una producción realmente brillante en la segunda mitad, fue este chico, Nicolás Sosa. Lo corrieron atrás, lo corrieron atrás, y nunca lo pudieron alcanzar. Sosa, escapó de un pueblo, definió cortito la salida del guardameta Lentileni, marca el segundo, River, jugando menos, merecía este segundo tanto. Es otro golazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!